Y se comunica con nosotros para agradecer y explicarnos los temas que se atenderán en esta región. Qué gusto saludarlo, maestro. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Yasmín. Gusto saludarte a ti y al amplio auditorio que tienes ahí en frecuencia. Estoy a la orden y muy agradecido además que me permitas esta oportunidad de dialogar con el pueblo. Sí, diputado, porque decíamos en campaña, bueno, les da el pueblo el voto y luego no regresan, pero no es su caso, diputado. Está dispuesto a seguir atendiendo toda esta región, las diferentes problemáticas. ¿Qué iniciativas en beneficio de esta región, diputado? Por supuesto que hay que dar la cara. Para eso nos pusimos al frente de la candidatura y ya una vez con la figura del pueblo y el voto. Hacer lo posible porque funcione la vida orgánica del país, el estado, el municipio y ser agente de ese entendimiento gobierno federal, estatal, municipal y cumplir la tarea para la cual se sometió un servidor como diputado a representar al pueblo de la mejor manera y hacer posible que lleguen todas las soluciones a lo que nosotros vamos detectando y recogiendo diario. Vamos a irnos de frente. Estoy en la disposición de ponerme allá en tiempo real de abrir una oficina que pueda estar atendiendo no solo en llamados, que estaré muy atento para mantener informado al pueblo a través de ustedes, que agradezco mucho, no lo permitan, sino poder aperturar oficinas que esté la vida cotidiana recogiéndose ahí y resolviéndose en las dependencias del gobierno. Bueno, si bien esa no es la primera tarea que viene siendo la gestión, sino la otra que es la legislativa, yo quiero estar a yatos para estar recogiendo eso. Y estar atentos de estos dieciocho días, ya ahorita hay vida. Se han decidido cosas muy importantes y hasta una reforma constitucional federal de parte del Parlamento Mexicano. Esto es muy importante, nosotros nos comprometimos a ser parte de ello. Y Sonora y el Congreso y las 64 legislaturas parte de la reforma al Poder Judicial que se aprobó en las cámaras del Congreso Federal y que el Constituyente Permanente Mexicano ya la aprobó, entre las otras muchas decisiones que ya se están formando, dieciocho días intensos que hemos vivido, que nos van a permitir ir encauzando las necesidades. Y no perder de vista que nuestra presidenta ahí en el caso de Cananea y el resto de los presidentes quienes nos escuchan acaban de tomar las riendas de la administración, entonces con Esmeralda, en el caso de Cananea, pues trabajaremos muy de la mano. Excelente, diputado. Bueno, pues qué bueno que regresa, que atiende también este sector, que dicho sea de paso, está muy, muy grande, muy amplio, 19 municipios. Sí, 19, el distrito 18 queda con 19. 16 ya he trabajado con ellos, te lo digo, ya no tengo una dinámica ya de trabajo con ellos. Entonces, agrego tres, la heroica de Cananea, el municipio de Maybalena de Quino, Pueblo Mágico, y Bakuashi, por eso es importante aperturar casa de campaña en Cananea y aperturar casa de campaña en Maybalena. Ya lo hice en Maybalena de Quino. Y nos fue extraordinariamente bien en el arranque con una respuesta del pueblo muy importante en una coyuntura que se presentó de hacer valer el tema de becas, porque esto pues cada seis meses se da. Ya pudimos organizarnos, pudimos movilizarnos y ya en la campaña de un servidor hay más de seiscientos registros de demanda ciudadana que hay que atender para igual número de niños y jóvenes. Entonces, eso lo haremos en cada uno de los lugares y espero también en Cananea que empiece a florecer esta parte que estamos organizando. Y hablaba precisamente de esta legislatura que tiene dieciocho días y cómo se siente, cómo se palpa. Bueno, además, ¿qué traen mayoría? No, muy bien, yo ya estoy ahorita como integrante de la Comisión de Hacienda, cuidaré el tema de los recursos del peso público para obras estratégicas, que eso le interesa mucho, por supuesto, a Cananea como un municipio poderoso, estar atentos de la parte presupuestal del municipio, de sus tablas de valores, el uso de todo lo que tienen que tener la ley de ingresos y egresos. Yo voy a Hacienda y también estoy, lógicamente, en las otras que tienen que ver con la región, tanto en minería, en la parte de fomento agrícola y ganadero, en la parte de fomento económico y turismo. Vamos a estar haciendo cuerpo para rodear bien los intereses que tienen en la Comisión de Agua, en fin. Y nuestra gente del partido, en el caso de Nueva Alianza, que fue, lógicamente, tenemos la presidencia de educación, estamos en salud, en los derechos de las niñas, niños y adolescentes, cuidar los derechos humanos, estar en los sectores, que no necesite ningún sector sin tener un vínculo que nos permita atender las necesidades que recojamos. Tres temas cruciales, no solamente en Cananea, sino a nivel estatal, el agua, minería y salud. Respecto al agua, pues está el tema también a nivel estatal que hizo la propuesta el gobernador, respecto a la minería, también esta iniciativa de ley que hay, diputado. Sí, claro, hay que recordar que dentro del paquete de reformas que hay de carácter federal, hay algunas que tocan al sector y hay un debate muy intenso alrededor del tema. Y se conectan medio ambiente, agua, y esta parte de la minería, y, por supuesto, las actividades agropecuarias están intrínsecamente ordenadas, ¿no? Entonces, ¿qué queremos nosotros? Alcanzar que esto sirva para los municipios que son extractores, productores de la minería. Que los primeros beneficiarios, más allá del lenguaje de campaña, que si recuperamos los dineros de algún fondo que existió y hoy no, cómo somos nosotros creativos y capaces de crear un plan integral de desarrollo en la región a partir del, en el caso mío, de un municipio que es el más poderoso en términos de producción mineral como es Cananea. Sí. Entonces, esto ya nos, yo he ido dos veces a México, tengo avanzados temas que le interesan lógicamente, no solo al municipio y a la autoridad, también nos interesa que la empresa tenga cajas de resorte, que no encuentren en uno una posición infranqueable de la cual no puede haber diálogo. No podemos irnos por ese frente. Cabemos desde la visión de un servidor, todas las expresiones donde hay un poder tan enorme como el que existe ahí, es necesario recuperar esa vocación donde al final sea beneficiario el pueblo de Cananea. Y entonces yo voy a procurar que en esos resortes que estoy haciendo con acercamientos, que tienen que ver con eso, pero que tienen que ver, por ejemplo, con la carretera. Sí. Mira, si no se está atento, a mí este es un buen ejemplo para el auditorio. Sí. Ayer entró por correspondencia un acuerdo del Cabildo del día 2 de septiembre de 24, que tiene que ver con un turno que se le hace a Comunicaciones y Transportes, que dice acuerdo ORD 44 guión PA 16 guión diagonal 20. Lo leo y lo leo, le dan a ver si acuerdo. Nada más puede haber que se trata de turnar y de que está la reparación de esta peligrosa carretera, que es la 002. Que esté en pésimas condiciones, diputado. Ambas. De Cananea a Agua Prieta y de Cananea a Imuris. Imuris a Agua Prieta es el planteamiento. Es el tramo, ok. Ese es el tramo, es el planteamiento total. Y pero ya hay un esfuerzo que ahorita nosotros estamos cabriendo y haciendo también cuerpo al tema. Sí. No atacarlo solo. Por ejemplo, aquí yo ya hablé con Paloma, ya hablé con David Figueroa, hablamos los tres. Sí. Queremos incluir a Omar del Valle para acercarnos a la propia, a la TIR, ¿no? A la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes y Asidur para ir empujando algo que se sabe, que se lo conoce y que todo mundo dominamos, que es una carretera sumamente peligrosa y muy productiva y muy importante. Es un eje que hay que defender y estamos empujando el tema a partir del municipio. Todo esto lo agarramos y seguramente lo procesaremos con la actual Presidencia Municipal. Sí. Que trae además mucho conocimiento. Veo muy compacta la figura de Esmeralda y su equipo y entonces creo que vamos a cumplir de buenas maneras. Pues muchos temas, diputado. Hay que atender también este sector que ahora le toca a usted, le corresponde. Seguramente se va a hacer un buen trabajo. Al menos el pueblo de Cananea tiene la esperanza de que en esta nueva legislatura, en esta nueva administración municipal y también en la federal, que se tomen las cartas en el asunto y se empiecen a resolver los rezagos que traemos desde antaño. Sí, de eso se trata, de que la transformación llegue a Cananea y a los alrededores, ¿no? Yo tengo que agregar también a esta dinámica conflictos. Va casi tiene su propio conflicto. Sí. Y tiene que ver con el tren, tiene que ver con el agua, tiene que ver con el medio ambiente, y tiene que ver con las carreteras. Pero no podemos detener esa riqueza, sino ordenarla, hacerla corresponsable, plantear. Creo que lo que ha faltado es un plan integral de desarrollo que pueda realmente darle la posibilidad al pueblo que opine y que la autoridad decida en razón de lo que dice el ciudadano, lo que dice la persona en su vida cotidiana, para que la obra vaya y pegue de la mejor manera, o sea, que afecte positivamente al mayor número. Aprovechar los dineros que entran de esa riqueza, más allá del presupuesto ordinario. Hay mucho dinero que entra extraordinariamente a Cananea y al Estado de Sonora. Yo conozco mucho cómo se estructuran los presupuestos y nada más. Sonora recauda 8 mil millones. Tenemos un presupuesto de más de 80 mil millones. Nos quedamos con lo que recaudamos. No tenemos para sobrevivir administrativamente. Requerimos del gobierno federal que nos transfiera aportaciones federales que vengan y ven al Estado y que vengan y ven al municipio, más los proyectos que van saliendo, como los que trae Presidencia de la República, que tienen que ver con, por ejemplo, el plan de justicia. Es extraordinario la vida cotidiana. Sí, que dicho sea de paso, el plan de justicia se empezaron a atender los problemas de raíz, que es con el apoyo solidario. Ahí sí es un antes y un después con los mineros retirados. Se empezó a atender también el problema de salud. Sin embargo, yo siento que se están quedando muy cortos ahí, diputados, en el problema de salud que tenemos. Se mandaron a doctores cubanos, pero sí seguimos estando cortos ahí en la atención médica. También en el rubro de pavimentación de carreteras, como bien lo mencionaba. Sí, y son temas que ya están en la agenda del gobierno del Estado, que nos va a tocar impulsar. Y ahora hay que encontrar que esto se conecte a un recurso federal que pueda ser realmente detonador de estas demandas que son profundas. Así es. Tengo mucho cariño porque me identifico totalmente con la población. Hoy que fui a la toma de protesta y a la entrega de recepción formal, pues veo un pueblo que estás en Canamea o estás en Ude o estás en Magdalena. Pues ahora sí que el Distrito 18 es el Distrito 18. Es el que nace en la cuenca del río o los ríos. Tiene varias cuentas, pero la cultura y la tradición de nuestra gente es muy parecida, con la diferencia de ese pueblo crítico, inteligente, preparado, que tiene Canamea, que empuja, que empuja y que hace que resortee toda la región. Entonces hay que aprovechar esa fuerza para movilizar la región a favor, pues no que tenga respuestas de recursos presupuestales que afecten positivamente la región. Muy bien, pues diputado, gran expectativa, gran expectativa. Qué bueno que van a poner oficina por acá también para que la gente pueda acudir y dar también ahí cuenta de las diferentes problemáticas que tenemos, como ya las hemos platicado, que sin duda son algunas solamente. ¿Algo que desea agregar? Pues ya pueden empezar ahí con el maestro Edgar, que es el vestidor del equipo de ahí del Cabildo de Cananea, es nuevo aleancista de la coalición. Sí. Él va a encabezar un grupo de siete compañeras, compañeros que me van a ayudar en las oficinas. Por lo pronto él es un vínculo, además de lógicamente un vínculo normal que es la presidencia. Todo lo que Esmeralda desee ver lo veremos directo, pero desahogar la vida de la sociedad que quiera verme o hacerme llegar una necesidad en específico de su familia, de él, de su niño, de su niña, de su colonia, de su barrio, de su ejido, que lo puedan hacer a través del maestro y él ya va a ir dándole cuerpo la próxima vez que vaya. Ya platicaré con todo el equipo que va a atender la oficina y la daremos a conocer a través de ustedes, por supuesto, los invitaré. Con mucho gusto, con mucho gusto, diputado. Y bueno, dicho sea de paso, ya lo mencionó, no es tarea de los diputados, sino únicamente legislar, pero quiere dar ese plus. Sí, porque hay una fracción de la Constitución que además de presupuestos y cuentas públicas y leyes, en la fracción 35 del 66, del 64, tiene una fracción que dice que por todos los medios el diputado procurará el bienestar del pueblo. Entonces, la gestión institucional sí existe ahí en la Constitución, pero se resiste el ejecutivo de una manera normal. Oye, espérate, tus actividades primarias pues no son necesariamente la gestión. Y nosotros decimos que si llevas una buena agenda legislativa y una buena gestión social, entonces todo lo que quiere más o te aprecia más y te puede volver a dar la confianza. Al final yo vivo para ellos, pues no soy, yo soy un jubilado ya, bendito Dios. O al menos cumpliendo con el mandato que le otorgó el pueblo. Así es y así estaremos. Muy bien. Y te agradezco. Hombre, al contrario. La primera oportunidad que tengo a hacerlo a través de tu mesa. Muchas gracias, diputado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.